Ingeniero, en relación a los demás programas asistenciales que tienes a través de Bienestar Social, ¿qué es lo que guarda todavía? Bueno, ahorita estamos sobre el pedido de lo que es el cemento, que ese viene dentro de lo que es la Congresación Mariana Trinitaria y Gobierno del Estado. ¿Esto es para apoyo a la vivienda? Sí, toda aquella persona que ocupe ese beneficio subsidiado, hacerle llegar. ¿No tienes ahí un número de beneficiarios con este programa? Ahorita llevamos aproximadamente 120 personas que solicitan lo que es el cemento subsidiado. ¿Ya no operan las bloqueras? ¿Sabes algo al respecto? Ahorita no, lo estamos viendo, lo estamos viendo, pero ahorita vamos por etapas. Bajamos lo que es la leche líquida subsidiada, iniciamos con tinacos, lo cual ya en estos días está por llegar el pedido, el primer pedido, y por ahí estamos iniciando ya con lo que es el cemento. ¿Qué factibilidad habría de que Bienestar Social maneje lo de las bloqueras en vez del Itabú? Pues la factibilidad, o sea, a través de los comités que tenemos, sería más factible porque están más pegados hacia la gente. Bueno, pues agradecemos la atención, ingeniero, muy amable. Gracias. Gracias.